Hola que tal Aquí estoy otra vez Y os traigo un libro de firmas Para comuniones Otro de tamaño folio O más conocido como tamaño A4 Y en este caso yo los hago de estas medidas 21 cm Y medio por 30 cm En realidad es un poco más grande que el tamaño folio Y bueno Os cuento un poco Este libro de firmas tenía que tener sutiles Toques de rosa Le gustaba el color gris Los tonos turquesa Un poco de morado Y bueno Aquí veis que le he puesto el nombre Y la fecha de la comunión Con papel texturizado En color turquesa O verde agua Esta muñeca me parece chulísima La he rodeado de una puntilla en color gris Que va a juego con Con este pequeño La puntilla del lomo Que en realidad Yo lo llamo lomo Pero no es el lomo en realidad Pero bueno En fin En fin Este papel de base Es gris con topitos en blanco Y tiene algunas florecitas en rosa Y pertenece a la colección de Primera comunión de niña De Cora Proyect Y este de aquí Pertenece a la colección de Daika Por la trasera Lo que vemos es Un papel de Daika En tonos turquesita Y el mismo La misma puntilla Y el mismo lomo Entre comillas De Daika Vale Esto está en relieve Y de aquí le he puesto Unas perlitas Hechas con Con nubos Que no me salía el nombre Nada Le he puesto una cruz Y un par de lacitos Uno en gris Y otro en verde agua Turquesa claro Etcétera Etcétera Le he hecho un cierre Veréis el cierre También es verde agua Y vamos a verlo por dentro Como es sencillo Es un libro de firma Sencillo No es álbum de fotos Vale Yo los libros de firmas Pues les pongo una página Decorada para una fotografía Y hojas para firmas Porque es de firmas En la tapa Un bolsillo para guardar recuerdos Y aquí tenemos Esta etiquetita De la misma niña Para que se rellene Con el puño y letra De Celia Y lo tenga de recuerdo Si quiere aquí puede escribir O pegar otra fotografía Y aquí pues podemos guardar Un montón de recuerdos Yo que sé El menú Alguna Dedicatoria que le haga a alguien Alguna postal que le envíen Esas cosas En la primera hoja Siempre pongo un texto impreso En este caso Le he decorado con un sello En color lila Porque son los colores Que le gustan a Celia Esta es la página Decorada para la fotografía Como veis Le he hecho un marquito Este papel Es de CoraProject Y todos los Estos Bueno todos los demás No Este y este es de Daica Y este es de Cora Bueno pues aquí le pone La foto en tamaño 10x15 Y si quiere aquí hasta una más pequeña Le puede poner Y con los restos de recortar papeles Pues he decorado también esta página Esto lo he dejado medio pegado Y aquí podemos poner otra foto Así en vertical O en horizontal Como quiera Entonces aquí por lo menos dos fotos nos caben Aquí con la niñita preciosa Vestida de comunión Y bueno ya pasamos a las hojas de firmas Que a ver Así lo veis Las esquinas van roqueladas Y bueno le he puesto Un sello de una pluma en color lila Intercalándolo con sello de cáliz Sello de pluma A ver que me salto una Sello de cáliz Y en esta parte le he puesto un sello Que pone mi primera comunión Y así van todas Van 20 hojas Aquí todas mi primera comunión Después de las hojas de firmas Este libro lleva en especial Un apartado para árbol de huellas Aquí los estáis viendo Árbol de huellas pone Y aquí lo tenéis Lo he puesto en esta posición Para que al doblarlo Se pueda Se deja bien planito Y en esta posición vamos dejando las huellas También se puede Como estublar la tapa Lo podemos poner de esta forma Lo abrimos así De una manera que ya se nos sostiene En pie podemos dejar las huellas Espero que os haya gustado Y nada Que os sirva de inspiración Las que os gusta hacer el scrap Os animéis a hacer algo parecido Y si lo hacéis por favor Pues me mandéis fotos Y así lo veo Un besazo para todas Adiós Y así lo veo Y así lo veo